www.achiras.net.es, el portal de Girón El templo de nuestro señor de Girón, aquí junto a este árbol de Navidad que generosamente ha sido donado por nuestros hermanos, a Chiras de Corazón de Nueva York, que año a año hacen el esfuerzo para engalanar también a nuestro pueblo. Nosotros tenemos la inmensa gratitud de ver esos corazones generosos, manos solidarias, eso sí son la mente lúcidas, que se acuerdan de su pueblo y comparten. 5, 4, 3, 2, 1 y se incendió el árbol, aplauso para los Chiras de Nueva York. La alegría que viven allá en su tierra, quieren que la vivamos aquí también nosotros. De ahí que hay una gratitud enorme para estos hermanos que tanto sacrificio hacen, pero quieren compartir con nuestro pueblo de Girón aquí. Y nosotros debemos ser muy agradecidos con esa labor, con esa generosidad. Y esta noche al ver que este árbol se prenda, también quiero comprometerles que oremos siempre por ellos, todos y cada uno. Necesitan también nuestro apoyo desde aquí, de Girón, desde este templo, de los pies del señor de Girón. También pidamos por ellos que los siga bendeciendo Dios en su salud, en su trabajo, en sus familias. Y a nosotros también que sean esa gran comunidad que Dios quiere al venir en Navidad. Que la Navidad sea realmente ese encuentro de hermanos cercanos o lejanos. Pero que vivamos la paz, la armonía y sobre todo que hagamos de este espacio también ya una antesala del Reino de Dios. ¡Viva las Navidades! ¡Esto es alegría, Edgar!